Vamos a unir, a empujar una agenda opositora que este país lo requiere y que debe después terminar en una agenda, en la agenda electoral. Yo no tengo el interés de crear ningún partido político, yo me integraré en el momento que esa coalición opositora coja a su candidato, yo me pondré detrás del candidato que coja la alianza opositora. Domingo Contreras considera que desde ya en la oposición debe iniciarse la discusión para impulsar un bloque que enfrenta al Partido Revolucionario Moderno en los comicios del 2028. Skylin Alcántara hace de media noticias. Bueno, muy sorpresivo todo esto, evidentemente, y hay que ver que en la vida social y en el mundo político producen cambios extraordinarios, porque hasta ahora uno no sabía por cuál es la iniciativa. Entonces, de lo delicado de todo esto, con todo el aporte que significa, es que la fuerza del pueblo está en medio de Congreso. Un tema de organización, incluso para, según ellos informan, para la sustentación ideológica de su proyecto y que luego entonces que viene en fase leccionaria para la dirección partidaria. Pero fíjate que tema, que ahora lo que se está produciendo es un adelanto a las propuestas presidenciales. Y de verdad que esto ha generado una confusión por la rapidez y la puesta en discusión de otro tema que adelanta y salta procesos en la fuerza del pueblo. Mira, ayer hubo una discusión casi de manera concomitante con respecto a esta entrevista que le hicieron a Domingo Contreras en hoy mismo. También hubo un enfrentamiento entre Rubén Maldonado y Félix Bautista, precisamente por el tema de Rubén. Rubén es de lo que, de manera radical, dice que esa es una propuesta extemporánea y que tiene la intención de hacerle daño a la unidad de la fuerza del pueblo y que busca enfrentar a un padre con un hijo. Quizás, de alguna manera, replicando lo que pasó cuando enfrentaron a los esposos. Que la razón eran Leónel Fernández y Margarita Cedeño de Fernández. Que parece que finalmente eso hasta provocó el divorcio. Pero lo hicieron de una manera tan irracional, con tanto tinopolítico, tampoco tinopolítico, que yo hasta pienso que es una estrategia de la propia fuerza del pueblo para robarse el escenario político. Y me explico, mira, tú mismo en su momento, en este mismo programa, destacaste que inmediatamente finalizó el pasado proceso electoral, se concibió y se llevó a cabo una estrategia para mancillar la imagen de Leónel Fernández, para descartarlo de cara al próximo escenario del 2028. ¿Qué pasó? Bueno, recuérdate que primero dijeron, desde que finalizó, que ya estaba viejo, luego que estaba enfermo de cáncer, luego que ya la había perdido y que era un egoísta porque no permitía que se renovaran y que surgieran nuevos líderes. Y posteriormente, la última estrategia fue enfrentar a Omar con Leónel. Enfrentar padre y hijo quizá buscando algún tipo de división, quizá tratando de motivar el ego personal de cada uno. Bueno, a mí me parece que la fuerza del pueblo, te lo digo por lo que vi ayer, parece tan absurdo que fue como un escenario montado a propósito. Yo parece que la fuerza del pueblo decidió a esa estrategia, a ese plan para dañar las bases, dañar la unidad de la fuerza del pueblo, sacarle partido a eso, para que se quedara, para ellos quedarse con el escenario político. Y para que se tuviese, porque por ejemplo, si tú lo ves, tenemos una semana completa en la que solamente se ha hablado cada vez que hablamos de la fuerza del pueblo, en todos los programas se habla de la fuerza del pueblo, en todos los noticieros se habla de la fuerza del pueblo y de la posibilidad de cuál de los dos debe de ser. De alguna manera, ha colocado en el imaginario colectivo a Leónel Fernández y a Omar Fernández. Si eso no es así, sino que ellos han reaccionado de una manera virulenta, apolítica. Bueno, entonces evidentemente va a ser menester que Leónel Fernández llame a capítulo a esos dirigentes, porque definitivamente entonces ellos se están haciendo un jaraquiri. Bueno, yo no descarto nada porque en la política hay muchos detalles, pero a mí lo que hace es sorprenderme, porque mira, hay un detalle. La fuerza del pueblo está en proceso de dos congresos, que evidentemente no ha tenido el ímpeto y la proyección que tuvo en tiempo de Franklin Almeida, que se notaba una euforia y unas tareas organizativas, incluso se hizo por vía digital, y lo que uno ha notado es ausencia. Puede ser el mejor congreso que estén haciendo, pero no se siente. Inicialmente la fuerza del pueblo comenzó a salir el propósito de gente que aspiraba a secretaría general. Se paralizó eso. Y fíjate que se había planteado que el último congreso terminaba en junio, y en este día hubo una resolución de que en febrero. Va a ser en febrero. Y cuando termine el congreso entonces se va a ir a las elecciones. Lo que quiere decir es que ese proyecto institucional, interno, no ha tenido una gran trascendencia hasta hoy. Fortaleza. Pero en la campaña entonces salieron rumores de que Félix Bautista tenía dificultad con la jefatura de campaña y contradicciones con Jadame Jiménez y con Rubén Mardonado. Y lo que se ha presentado en la actualidad es más o menos eso. Y adelantar un proceso de discusión en este momento torpedea el congreso, evidentemente. Y porque los actores están ahí y que no hay esa prisa y esa emergencia para una confrontación en público. Porque hijo y padre ellos se entienden y esa gente se llevan como hermanos. Evidentemente hay un flujo que aconteció incluso previo al proceso electoral y es el impacto del muchachito. Bueno, no cabe la menor duda de que... Y la reacción de la juventud y de la gente que no tiene partido. No cabe la menor duda de que hay dos escenarios. O la fuerza del pueblo estratégicamente está capitalizando la estrategia del PRM o definitivamente hay problemas internos en la fuerza del pueblo. Porque el enfrentamiento que yo vi ayer fue desbordado entre Rubén Maldonado y Félix Bautista. No obstante, en el día de ayer... Que me dicen que Félix Bautista el padrino del asunto de las mujeres. En el día de ayer, no obstante, en el día de ayer, bueno, Félix Bautista tiene más años al lado de Leónel Fernández que lo que tiene de vida Omar Fernández. Omar Fernández tiene 32 años. Y así lo dijo él. Y Félix Bautista tiene 34 años al lado. O sea, que lo viven a hacer. No obstante, en el día de ayer, Omar Fernández reiteró que el líder de la fuerza del pueblo es su padre, Leónel Fernández. Como un mensaje claro, contundente de que por más que inventen, no van a lograr dividir a mí y a mi padre. Y de que al final del camino se hará lo que determine el máximo líder de esta organización que es Leónel Fernández. No obstante, yo creo que Leónel Fernández, que es para mí el político más fino, más depurado, más acabado que tiene la República Dominicana por experiencia y por formación política y por intelectualidad, actúa en consecuencia de manera científica. Yo no creo que el ego se va a imponer a la razón y mucho menos si es con su padre. Entonces, si dentro de dos, tres años, porque Omar Fernández lo que tiene es que desoír todas esas voces alocadas y seguir trabajando, hacer un buen trabajo a nivel de la senaduría y seguir avanzando también de manera académica, formándose para ser un estadista. Y si luego ocurre, se desarrolla aquella madurez que se necesita para ser el mandatario de la República de aquí a tres años y los datos, los estudios científicos determinan que Leónel Fernández tiene un mejor posicionamiento que Leónel Fernández, que él es la carta de triunfo. Yo no veo a Leónel Fernández actuando de manera egocéntrica, soberbia y negándole la oportunidad a su hijo de que sea el candidato. Es decir que el tiempo dirá que es lo mejor para esa organización política. Ahí lo que habría que trabajar es manejar los ánimos. Así es. Vamos a la pausa.